La roquí y todo hay un volante, es que no lo voy a dar En todos mis campiones, de siempre te doces La roquí y todo hay un saludo, ya te doces La roquí y todo hay un saludo, pero no te hayas ganado Pero más a otros, a los que te crean Que el pan llegado, es que hablamos allí un pecado Dijes que me está abandonado, tan pecado Tan pecado, me ha abandonado, ya te has abandonado La roquí y todo hay un saludo, está abandonado, tan pecado Y tan a las frutas que todo hay un saludo, que barajó un saludo, ya te has abandonado Y tan a las frutas que te parecen del estado, que barajó un saludo, y todo hay un saludo, que barajó un saludo yo te amo Y tan a las frutas que te갈ó un saludo, te trabajas muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!